No, llora que llora que llora Ruti era realmente de correos y telegramos de sindicatos de CETI y... 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 y y y y ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡El próximo parado! ¡El jefe del Estado! ¡El próximo parado! ¡El jefe del Estado! ¡Obrera despedida! ¡Patrón formal! ¡Obrera despedida! ¡Obrera despedida! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La corona, enterramiento o cremación, como dijera don Francisco de Quevedo, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Ilustre pueblo de Vallecas, procedamos. Los colones, los colones, a los tiburones, los colones, a los tiburones, los cojones, a los tiburones. ¡Ay, qué bonita que era! ¡Oh! ¡Te tocó! ¡Oh, ahí está quemada esta igual! ¡Ay, dos y tres! ¡A República otra vez! ¡Ay, dos y tres! ¡República otra vez! ¡Ay, dos y tres! ¡A la hoguera! ¡La hoguera! ¡Estamos atentos y atentas, eh! ¡Vamos, a la hoguera! 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 La corona, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Gracias por ver el video.